Tengo que decirte lo mismo, que tantas veces te he dicho Eso que poco me cuesta, que tú nunca has oído Pequeña de las dudas infinitas, aquí estaré esperando mientras me van Vengo a decirte que el tiempo ya llevamos perdido Es solo un conto pequeño, en el cielo del olvido Todo el daño que tengo, lo que ya hemos sufrido Tiene que servirte algo, para que hayas aprendido Como yo a veces sueño, nadie soñaba contigo Y como objeción relleno, y en el mundo un castigo Pequeña de las dudas infinitas, aquí estaré esperando mientras me van No dejes que todo es bien en nada, porque ahora estés asustada Vengo a decirte lo siento, que no tenga un motivo Para que cuando estés sola, sientas que a tu lado sigo Para que sientas que tienes siempre a tu lado un amigo Porque no quiero perderte, no quiero ser yo el perdido Y como yo a veces sueño, había soñado contigo Y como pecho de menos, no hay en el mundo un castigo Pequeña de las dudas infinitas, aquí estaré esperando mientras me van Dejes que todo esto quede en nada, porque ahora estés asustada Pequeña de las dudas infinitas, aquí estaré esperando mientras me van No dejes que todo esto quede en nada, porque ahora estés asustada Pequeña de las dudas infinitas, aquí estaré esperando mientras me van Tranquila, que la luna aún no se apaga Que esa luz siempre nos guarda No, 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 no